Hola amigos de Pasaporte a la Gloria, bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy les voy a presentar la segunda parte de lo mejor del deporte ecuatoriano en el 2020. Tendremos las alegrías y el recuerdo del Chito Vera en la UFC, el gran momento de los ciclistas ecuatorianos a nivel internacional, el gran inicio también de la selección ecuatoriana en las eliminatorias mundialistas al mando del director técnico Gustavo Alfaro, la despedida del director técnico del Independiente del Valle, Miguel Ángel Ramírez, también el descenso del Club Deportivo El Nacional a la Serie B y el gran triunfo de Barcelona que se coronó como campeón del fútbol ecuatoriano. Bienvenidos a Pasaporte a la Gloria. Pasaporte a la Gloria es auspiciado por Nutricia Complain, tu complemento nutricional. Aquilea Sueño, 100% natural. José el Capitán Cangrejo. Hotel Villa Kite. El Chito Vera se ha convertido en uno de los luchadores más mediáticos de la UFC. Permanentemente es invitado por las cadenas más importantes de televisión de los Estados Unidos, que ha sido protagonista de varios reportajes sobre su vida. Tengo fuerza, tengo un poder mental bastante grande, que es lo que me ayuda a mí a salir del, a escaparme de los momentos malos en las peleas o en mi vida y, y pues, como se dice en acuerdo, la rechera que tengo no se, no se compara a la de ellos, ¿no? Entonces, estoy preparado, estoy fuerte y... Ecuador, Latinoamérica, nunca dejen sus sueños por algo que la gente no cree o que dicen que es más grande. El trabajo fuerte, la disciplina, te va a dar todo lo que quieras en la vida. Sigan sus sueños, nunca dejen luchar, que sí se puede, ¿no? Para arriba Ecuador, siempre, con los pies en la tierra, es lo más importante. Gracias a todos por el apoyo, estamos fuertes. El ciclismo ecuatoriano nos regaló muchos triunfos de este año. El primero fue de Jonathan Narváez. Una nueva alegría nos regaló al país del ciclismo. Este viernes, Jonathan Narváez se consagró campeón de la Semana Internacional Copi Ebertali. El ciclista de Sucumbíos cruzó la meta en tercer lugar en la última etapa. El sprint final fue emocionante y por apenas centímetros, el ciclista oriundo de Sucumbíos cumplió un nuevo sueño. Richard Carapaz nos siguió emocionando con sus triunfos. Ganó una etapa en la Vuelta a Polonia. Después participó por primera vez en el Tour de Francia y fue vicecampeón de la Vuelta a España. Richard Carapaz lo volvió a hacer. El gigante ciclista carchense llenó de orgullo a todo el país al consagrarse ganador de una etapa de la Vuelta a Polonia. Su imagen cruzando la meta, de amor, esfuerzo y sacrificio, recorrió nuevamente el mundo. Fue el primer triunfo con el equipo Ineos, tras el inolvidable triunfo en el Giro de Italia. Las competencias de ciclismo a nivel internacional fueron aplazadas por varios meses por la pandemia. Richard siguió entrenando en la provincia del Carchi y la semana pasada quedó en sexto lugar en la Vuelta a Burgos en España. Hola amigos, ¿qué tal? Quería saludarles y de paso pues agradecerles mucho a todos los ecuatorianos que están en Ecuador y que también se encuentran en el extranjero que nos han estado apoyando. Gracias por sus mensajes. Richard partió en este Tour como gregario del actual ganador del Tour de Francia el colombiano Egan Bernal. El ciclista cafetero lamentablemente sufrió muchos dolores en su espalda y luego de la etapa 16, donde perdió 27 minutos en relación al líder, decidió abandonar el Tour. En esa misma etapa, Richard hizo una carrera espectacular. Desde el inicio encabezó el pelotón puntero e intentó escaparse. Pero el alemán, Lennart Kavner, fue el ganador. Carapaz terminó en segundo lugar a 1 minuto 27 segundos del vencedor y recuperó tiempo en la clasificación general. Además, la organización del Tour le entregó el premio a la combatividad por dar pelea a lo largo de la etapa. Constantemente estamos tratando de hacer lo mejor posible, de alegrarnos todos por la situación que vivimos y pienso que cada día vamos a mejor. Hoy fuimos testigos de la última etapa del Tour y vimos orgullosos en su bicicleta a Richard Carapaz en los Campos Delicios de París. Fueron tres semanas de emociones, de sorpresas, de caídas y levantadas, pero sobre todo de orgullo por lo hecho por Richard en su primer Tour de Francia. El gladiador del Carchi nos emocionó nuevamente hasta las lágrimas. Nos dejó nuevas lecciones de amor por el deporte, pero sobre todo por el país. Los gladiadores de la Vuelta a España hicieron su ingreso triunfó a la Madrid. Allí estaba nuestro guerrero Richard Carapaz. El carchense compartió podio con el exgobeno Primo Roglic y el británico Hugh Carty. Pocas veces en la historia de nuestro deporte hemos visto un recibimiento tan emotivo para un deportista. ¡Vamos! Richard Carapaz compartió su alegría del subcampeonato en la Vuelta a España con miles de inmigrantes que esperaban su llegada a Madrid. Decenas de camisetas y banderas tricolores se flameaban cerca de la Puerta de Alcalá y la Plaza de Cireles. Y allí Richard, con la humildad que le caracteriza, compartió con su gente, con sus mijines. La verdad que muy contento, muy emocionado. Hoy he visto muchas banderas de mi país durante todo el recorrido, desde que me he salido. Y aquí en el final ha sido algo muy precioso. Y la verdad que sentir con ese respaldo es algo especial. Está aquí ahora mi esposa también. Y nada, es un momento muy único. Richard Carapaz ganó el Giro de Italia en el 2019. Y dejó una huella para que otros ciclistas también ganen una etapa en el Giro de Italia. Lo hizo Jonathan Narváez y también Jonathan Caicedo. De Ecuador para el mundo, sí. Va a ser el tractor amarillo que se lleva la victoria. Amarillo, azul y rojo. Sí, los colores de Ecuador. El tricolor también, que va a elevarse a lo más alto a últimos metros. Festeja en Ecuador. Festeja en Education First. Festeja a Jonathan Caicedo. Lo tiene en sus manos y ahora después a contar los segundos. No vaya a ser cosa que también se vista de líder. Por favor, la trepada más larga de la historia. ¡Jonathan Caicedo, sí! ¡Jonathan Caicedo, sí! ¡Victoria, victoria, 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 victoria! ¡Victoria de Johnny! ¡Victoria de Caicedo! ¡Victoria de Ecuador! Es el momento de la celebración. Es el momento de alegría. Festeja en Ecuador. ¡Festeja en Ecuador, sí! Va a ganar Jonathan Narváez y se lo va a quedar. Va a levantar los brazos y va a festejar. Se empieza a reír y sabe que lo que hizo es histórico. Hizo historia grande. ¡Sí, lo lograste, Johnny! ¡Lo lograste! Se coloca las gafas. Se prepara para celebrar. Y ahora sí, preparen para sacar la foto de la victoria. ¡Va a ser victoria, sí! ¡Va a ser victoria, sí! ¡Va a ser victoria, sí! ¡Para Jonathan Narváez! Es el momento. Se abre la chaqueta. Dice yo, 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 sí. ¡Victoria, victoria, 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 victoria! El ciclismo nos siguió regalando alegrías. Y la riubambeña, Miriam Núñez, ganó la Vuelta a Colombia. Guardó lo mejor para el final. ¡Qué barbaridad! Miriam Núñez está forzando la carrera. Estamos en el remate de carrera. ¡Qué valiente es la corredora con la camiseta naranja! Cuidado con la curva. Vamos a entrar ya a la definición. Ahí está el último kilómetro. Ya estamos en la disputa de la victoria. Aquí viene Jenny Colmenares tratando de hacer el remate. Un pequeño repecho. Va a entrar la competidora de Boyacá. Pero podemos decir que tenemos campeona. Campeona con la ecuatoriana Miriam Núñez. Sabíamos que iba a ser una etapa un poco peligrosa. Pero gracias a Dios, ahora sí, feliz. Me llevo la camiseta a casa y se lo dedico a mis papás. Miriam, ¿qué le quedó de esta competencia? De compartir con un lote de más de 130 participantes. Sí, aparte de que el lote era muy grande. Las competidoras son muy duras. Me llevo momentos bonitos, momentos desagradables también. Pero feliz, feliz. Solamente cabe felicidad en mi corazón. A pocas semanas del inicio de las delimatorias mundialistas, la selección ecuatoriana designó como director técnico a Gustavo Alfaro. La tri consiguió grandes triunfos frente a la selección de Uruguay en Quito, a Bolivia en La Paz y también una goleada histórica frente a Colombia por seis goles a uno. Este hombre amable, sencillo y directo, es el nuevo director técnico de la selección ecuatoriana. La verdad que para mí es un enorme orgullo y placer asumir este lindo desafío, esta linda posibilidad. Ser parte de este sueño y de esta ilusión que tiene todo el pueblo ecuatoriano, para mí es una responsabilidad muy grande. Era para un marcador de tenis. Seguramente hubiésemos disfrutado de un 6 a 0, pero finalmente fue un 4 a 2. La hicieron en corta la jugada del córner, gol de Ecuador. La hicieron en corta la jugada del córner. Se la devolvieron a Mena. Y ahora va el fascinado. De allí vinieron dos golazos de Estrada. Estrada, gol. Gol, acá no hay lo que reclamar. Gol de Ecuador, señoras, señores. Estrada remata una pelota que queda suelta. Estrada remata una pelota que queda suelta. Estrada remata una pelota que queda suelta. Nuda viene Ecuador, atención, Estrada. Y por si fuera poco, toma. Por si fuera poco, toma. El 11, Estrada. Media hora de bar. Y 30 segundos para el gol de Ecuador, que anota el tercero. Atención con esto por la derecha. Y para sellar la goleada, un superllo golazo de Gonzalo Plata. Qué gol de Gonzalo Plata. La pisó como en el living de su casa. Llega Flores, ahí está, el centro atrás, Arce lo tiene, el conejo, Arce, gol. Ecuador saltó a la segunda etapa con la misma actitud. Y su recompensa llegó pronto, empatando el partido, con una gran jugada de Caicedo y gol de Beder. Ecuador lucía mejor y seguro, y así llegó el segundo tanto, con una gran jugada de Ángel Mena. Martins empató el encuentro. Y al minuto 88, Gonzalo Plata, luego de una gran jugada, provocó un penal, que fue cobrado magistralmente por Carlos Hueso. El primero lo hizo Robert Arboleda. El segundo, Ángel Mena. El tercero, Michael Estrada. El cuarto, Javier Arriaga. El quinto, un golazo de plata. El jugador, que vale oro. Y el sexto, Pervis de Estupiñán. Gustavo Alfaro no solo que es un gran estratega, también impuso mentalidad ganadora, amor por la camiseta. Le dio velocidad y confianza a los jugadores. No dudó un solo instante en jugar en Quito. Unió a los aficionados, periodistas y dirigentes. El camino es muy largo, pero hay razones para ilusionarnos. Vamos de Ecuador, que sí se puede. La muerte de Diego Armando Maradona enlutó al fútbol internacional. Nosotros hicimos un reportaje de los recuerdos de Maradona enfrentando a la selección ecuatoriana y a equipos de nuestro país. La primera vez que vino a jugar Maradona en nuestro país fue en febrero de 1979. En aquel entonces, su equipo, el Argentino Juniors, enfrentó a Liga en el Estadio Olímpico Atahualpa. Una goleada a favor de los blancos por siete goles a cero. El 26 de enero de 1980, Argentino Juniors enfrentó a Barcelona en el Estadio Modelo. Más de 50.000 espectadores llegaron a este coloso para ver en acción a la joven estrella del fútbol argentino. El marcador fue de 2 a 2. El 20 de diciembre de 1981, Barcelona recibió a Boca Juniors de Diego Armando Maradona. El partido terminó 3 a 2. En la Copa América de 1987, Argentina le ganó a Ecuador 3 a 0, con dos goles de Maradona. Vale indicación de Morales, Maradona. Maradona, vale, pegó, gol. El segundo fue un golazo de tiro libre. Maradona. 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 En la Copa América de Brasil en 1989, Ecuador volvió a jugar con la albiceleste. La tria empató en un gran partido 0 a 0. Maradona. Maradona no pudo superar a la defensa y al arquero Carlos Luis Morales. La chance de Argentina, Carinja, cae en la área, quiero el bénalte. Está valiendo. Salva. Jimmy Izquierdo tuvo la oportunidad de anotar el gol del triunfo desde los 12 pasos. En 1993, Maradona regresó al fútbol argentino fichando por New York Boys. Y su debut lo hizo en un partido amistoso frente al club Sport MLEG. El gran evento de la futura italiana del club. Va ahora sí, Maradona. Diego, 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 Diego. ¡Gol! De pie. De pie, señores. De pie. Es el fútbol. Es Maradona. Es el gol. Es el grito. Es el reencuentro del ídolo con el fútbol y con el genio. Maradona frota la lámpara. Maradona hace gritar a todo el país. Maradona. Uno. MLEG cero. Maestro, lo estábamos esperando. Ahí está. Saca la ventaja. De derecha si quieren. El 25 de mayo de 1994, previo al Mundial de Estados Unidos, Argentina jugó con Ecuador en el Estadio Monumental de Barcelona. La tri consiguió su primer triunfo con gol de Bayron Tenorio. En el 2009, Maradona era director técnico de la selección argentina y con Messi en cancha y Maradona en el banquillo, la tri ganó 2 a 0. Palacio para el segundo. Ahí está Palacio a la derecha de Palacio. ¡Gol! 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 ¡El Palacio para la selección ecuatoriana! A su palo derecho. También conocimos la vida y el perfil de Carla Heredia, la mejor ajedrecista de nuestro país. Yo siempre creo que he sido una niña más atípica. Hasta ahora creo que sigo siendo como un poco diferente al común. El ajedrez me ha ayudado a viajar, pero también a empoderarme. Cuando la gente me criticaba como me he visto o hasta ahora como llevo mi pelo. Y el ajedrez ha sido para mí ese espacio seguro. La sociedad siempre te presiona que tienes que comportarte de cierta manera y yo encuentro en el ajedrez ese refugio para prácticamente sobrevivir mi adolescencia. Así que con seguridad yo puedo decir que el ajedrez fue mi primer amor y siempre lo será, a pesar que me ha roto el corazón varias veces. Carla Heredia es una campeona en el deporte y en la vida. Directa, luchadora, transparente, sobre todo soñadora y enamorada del país. Ha participado en seis olimpiadas y tres mundiales. Es nuestra máxima representante del ajedrez a nivel mundial. Mis papás vieron que yo tenía interés en los juegos de mesa, como las damas chinas. Esas que eran son como bolitas y también saltan, pero es como una estrella. Y como vieron que tenía interés en eso y me concentraba y les ganaba en la casa, pues me metieron en el ajedrez. O sea, creo que fue más una buena coincidencia que mis papás me dejaron explorar como diferentes deportes y pues me gustó el ajedrez. Hicimos un análisis de cuáles fueron los motivos que llevaron al Club Deportivo Nacional, el vitricampeón del fútbol ecuatoriano, a la Serie B. Nacional ha ganado 13 títulos nacionales, es el único vitricampeón del fútbol ecuatoriano, fue uno de los semilleros de nuestro fútbol y la base de la selección ecuatoriana. El último bicampeonato de Nacional fue en el 2005-2006. En el 2005 en la final superaron a Barcelona por dos goles a cero, con goles del canguro Borja. Y en el 2006 dieron la vuelta olímpica frente al Olmedo luego de un empate. En aquellos equipos destacaban varias figuras, como Giovanni Barra, Jorge Guagua, Antonio Valencia, Walter Ayoví, segundo Alejandro Castillo, Pedro Quiñones, Wellington Sánchez, Cristian Lara, Cristian Benítez o el canguro Borja. Muchos de estos jugadores fueron la base de la selección para el Mundial 2006. Después de estos dos títulos, Nacional quedó desmantelado. La gran mayoría de jugadores fueron vendidos al fútbol internacional y otros cambiaron de camiseta a equipos locales. La suma de transferencias superaron los 8 millones de dólares. Los porcentajes que recibió Nacional jamás fueron aclarados. A pesar de la situación económica, en estos últimos años salieron varias figuras de Nacional al primer equipo. Pero todos ellos abandonaron la institución, como Renato Ibarra, Luis Segovia, Adolfo Muñoz, Franklin Guerra, Aníbal Chalá, entre otros. A los malos resultados deportivos y la crisis económica se sumaron las pugnas de entre socios y dirigentes. El déficit del equipo alcanza los 2 millones y medio de dólares. El club también tiene deudas urgentes en el Servicio de Rentas Internas, el IES, y demandas de ex trabajadores. También se espera la resolución judicial para el embargo del Complejo del Sauce por una deuda de 563 mil dólares con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. En las tres temporadas pasadas, Nacional ha quedado en las últimas ubicaciones de la tabla general. El año pasado, gracias a la nueva reglamentación de la Liga Pro de tener 16 equipos de la Serie A, Nacional salvó la categoría. Fuimos testigos de la despedida de Miguel Ángel Ramírez, el director técnico del Independiente del Valle, que dejó una huella imborrable en el fútbol ecuatoriano. Que no ha sido una decisión sencilla, les anuncio mi marcha a Independiente del Valle. Es un día muy importante en mi vida, supone dejar mi casa y el lugar en el que he sido muy feliz. He dedicado mucho tiempo a discernir para llegar a esta decisión. Es el momento de cerrar aquí esta bonita etapa y quedarme con los muchos y buenos recuerdos. Gracias. 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 A final del año, hicimos un reportaje del Barcelona campeón con los ídolos del ídolo. Barcelona es un sentimiento único, es del corazón del pueblo, el que palpita cada jornada en el monumental y en cada estadio del país. Es la alegría de pobres y ricos. Es un amor que vive en millones de ecuatorianos. Seguramente este año, por la pandemia del COVID, será uno de los títulos más recordados. Nuestros padres y abuelos seguramente recordarán la época de los años 60 y 70. Los primeros títulos y figuras como Enrique Cantos, Washington Muñoz, Félix Lazo o Quijano. Cómo olvidar a el niño, Pablo Ansaldo, Enrique Raimondi, Moacir Pinto, Jorge Bolaños, Nel Cíñon, Alberto Spencer. En los años 80, seguramente se le viene a la mente, el gol de chilena del brasileño Víctor Epanor. Jugadores de clase como Alcides de Oliveira, Flavio Perlaza, Mario Tenorio o Carlos Torres Garcés. Los goles del brasileño Severino Vastoncelos. Un error defensivo del Deportivo Quito y el remate de Lupo Quiñones pone a los 22 minutos el primer estallido de júbilo en el Estadio Modelo. Los ecuatorianos Galo Vásquez, Lorenzo Klinger, Holger Quiñones, Carlos Luis Morales o Jamie Montanero. La calidad del argentino Troviani. En los 90, Rubén Darío Insúa, José Gavica, Carlos Muñoz, el goleador Agustín Delgado. El boliviano Echeverry, el argentino Carlos Alfaro Moreno. Y los goleadores Manolo Uquillas y Nicolás Asencio. En este nuevo siglo, los goles de Narciso Mina y el Loco Alves. La calidad del Quito Díaz. El corazón del Pony Oyola. Tantas y tantas figuras que han llenado de alegría al pueblo, al país entero. Y este nuevo título ganado en Casa Blanca se celebra en cada rincón, en cada casa del país. Salud Barcelona, por este nuevo título. Aquí le has sueño con tecnología Bicapa, desplazada. Aquí le ha sueño. Aquí le ha la fuerza de la naturaleza.